En pocas semanas la Asociación Adimi recibirá este espacio de más de 2.000 metros cuadrados para desarrollar su actividad de una forma mucho más cómoda. El alcalde Juan Carlos Maldonado, que hoy visitaba el centro por segunda vez, se ha mostrado muy sorprendido del avance de las obras. También he querido aprovechar para ver las instalaciones exteriores, es decir, la parcela que vamos a ceder con idea de poder llevar a cabo esa piscina terapéutica y realmente el emplazamiento es el idóneo para la función que va a llevar a cabo y por tanto creo que el proyecto está avanzando en muy buena dirección. Según la empresa que construye el centro, las obras podrían concluir durante la segunda quincena de noviembre. Los interiores tenemos ya terminado aproximadamente el 80%, la instalación es el 100% y ahora lo que estamos haciendo ahora, pues terminando el cerramiento de carpintería y ya una vez que lo tengamos terminado entramos con pintura y carpintería de madera ya interiormente. El colectivo de Adimi dice necesitar con urgencia este nuevo inmueble porque su actual sede, aseguran, se queda pequeña para atender a tantos usuarios. La cifra ya supera los 160. Pero tener en cuenta que también tenemos cerca de 70 niños pequeños en lista de espera y en el taller tenemos unos 10 en lista de espera, que no pueden entrar porque no hay sitio. La Fundación Sonrisa es uno de los colectivos que más han apostado por este proyecto. Destinando para ello una importante inversión. De los 2 millones y medio de euros, pues 1.700.000 euros ha puesto la Fundación y bueno, por supuesto, en el primer momento apostamos por ello y aquí estamos, para acabarlo. El Ayuntamiento de Mijas, por su parte, dedicó recientemente una partida de 500.000 euros para agilizar la construcción de este necesario centro. Porque realmente hay personas necesitadas, estamos hablando de niños y niños con discapacidad, por tanto, si presupuestariamente es posible, siempre hemos hecho ese esfuerzo para que podamos atender esa necesidad. Este edificio, insiste la presidenta de Adimi, ya es una realidad gracias a la colaboración y aportación económica de muchos. Raro es el día que no me llamo una asociación de Mijas para decirme, a ver, ¿en qué os podemos ayudar? Y como siempre hay algo que pedir, pues vamos, ¿qué es? Pero me emociona mucho que el pueblo sea tan consciente de que esto es para el pueblo.